¡Vamos! Cuando te va, te extraño Y cuando estás, no estás Despacio en la avenida Ocas secas en la vía De lo que vendrá Resultando lo imposible Amasado en lo invisible Y suelo terminar Sin embargo Nunca comprendo Bien Si no hay casa No va a volver No pongo los reglas Pues me miras y el que Nos llamo el campo acá No puedo vencidos Pa' entrar en ese sitio Que no quiero entrar Yo entiendo tus paisares Que en los mismos pares Abreganar La música No pongo los reglas No pongo los reglas No pongo los reglas Que en los mismos pares No pongo los reglas Si no me avanza No pongo los reglas 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 Que tal Que en los reglas No pongo los reglas No pongo los reglas No pongo los reglas Que en los reglas Ni de ser amado, ni de ser la ilusión ni en paz Ni de ser amado, ni de ser amado, ni de ser amado